Hola mis pequeños chicos del quinto año básico, hoy día vamos a hacer una clase gramatical sobre los hiatos diptongos y acento diarético. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto este contenido en cuarto año básico? Sí, ¿cierto? Habíamos visto lo que eran los hiatos y los diptongos y qué relación tenían estos con la regla de acentuación. Hoy día vamos a complementar esta información con lo que es el acento diarético. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es reconocer la tilde diarética en palabras con hiato. ¿Ya? Para poder llevar a cabo esta clase, lo primero que vamos a hacer es ver un video para poder retroalimentarnos respecto a la información que vamos a conocer el día de hoy. Acento y tilde no son lo mismo. Si quieres saber cuál es la diferencia entre uno y otro, pues sigue mirando. Quiero que me digan de cada palabra que les voy a dar cuál es la sílaba tónica. Recuerdan que la sílaba tónica es la que suena más fuerte. Por ejemplo, si digo alumno, lo que tenemos que pronunciar con más fuerza de las tres es lum. Fíjense, alumno. La sílaba que pronunciamos más fuerte se llama sílaba tónica y las otras sílabas se dice que son átonas. Les doy palabras si ustedes marquen oralmente la sílaba tónica. Primera, maratón. Tón. Árbol. Ar. Parque. Par. Papel. Pel. Mímica. Mi. Muy bien. Veamos ahora qué sucede con esas sílabas. Todas las palabras tienen una sílaba que suena más fuerte a la que llamamos tónica. Pero no todas llevan tilde o acento escrito en esa sílaba. ¿Qué es tilde? La tilde es esa raya pequeña que colocamos arriba de las palabras y que le da fuerza en la pronunciación. Bien, hay que tener en cuenta si las palabras son agudas, graves o esdrújulas. ¿Qué te ocurre, abuela? Tienes mala cara. Encontré una nota de Tomás. Mira lo que dice. El ejército la mano. Más de lo debido y surgieron problemas. Es evidente que tiene errores. No se entiende bien, pero tiene que ver el ejército y los problemas. Déjame ver, abuela. Me parece que esto se entiende de otra manera. Veamos. Esta nota es para el entrenador de rugby de Tommy. Dice, él ejercitó la mano más de lo debido y surgieron problemas. ¿Qué pensaste, abuela? Parece que tu hermano tiene algunos problemas al escribir. Le tendré que enseñar reglas de acentuación. A prestar atención ahora cuando escribes, ¿eh? Le mandamos un gran saludo. Bien, chicos. Este video nos ayudó a contextualizar lo que vamos a ver el día de hoy y a comprender por qué es tan importante saber en qué parte hubo ubicado una tilde. También a saber la diferencia entre lo que es la tilde y el acento, ¿cierto? Que no es lo mismo. Todas las palabras tienen una situación determinada dependiendo dónde está la sílaba tónica, que es la que suena más fuerte. Todas las palabras tienen una sílaba tónica, pero no todas tienen tilde. La tilde va a depender con las reglas de acentuación, ¿cierto? Hay palabras que van a llevar tilde o no van a llevar tilde dependiendo el tipo de acentuación que llevan, ¿cierto? Y las reglas que tiene cada una de estas reglas de acentuación. Sin embargo, todas sí tienen un tono más alto en cierta sílaba, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber y recordar es cuáles son las sílabas abiertas y cuáles son las sílabas, o sea, perdón, cuáles son las vocales abiertas y las vocales cerradas para poder separar bien las sílabas, ¿ya? Las vocales abiertas eran A, E y O y por otro lado las vocales cerradas son las que restan, que son I, U, ¿cierto? Entonces, entre las vocales A, E, I, O, U, ¿cuáles eran las abiertas? A, E, O. ¿Y las cerradas? I, U, ¿cierto? Excelente. Entonces, una vez que recordamos cuáles eran las vocales abiertas y las vocales cerradas, vamos a repasar qué eran los diptongos. Los diptongos eran cuando uníamos en una misma sílaba dos vocales, ¿cierto? ¿Cuándo tenemos un diptongo? ¿Cuándo se unía? Una vocal abierta más una vocal cerrada o viceversa, una vocal cerrada con una abierta, solamente si la cerrada no era tónica, o sea, si no sonaba fuerte. Ahí tenemos los siguientes ejemplos. Lo primero que yo tengo que saber hacer es separar las sílabas correctamente, ¿ya? Esto, con esto me pueden ayudar, por ejemplo, los aplausos, ¿ya? Y los tiempos. Entonces, acá tengo tres palabras diferentes. Causa, cielo, caída. Separemos estas tres palabras en sílabas. Causa. ¿Teníamos cuántas sílabas? Dos. Cielo. ¿Cuántas sílabas hay en cielo? Dos. Ca, i, da. ¿Cuántas sílabas teníamos? Tres. Fíjense lo que acaba de ocurrir acá. Acá nos dicen que solamente vamos a generar un diptongo siempre y cuando tengamos una vocal abierta más una cerrada en una misma sílaba. Si esta palabra tiene dos sílabas y esta también tiene dos sílabas, podemos darnos cuenta que se juntó la vocal abierta, a, más una vocal cerrada, u, en una sola sílaba, que era caú. ¿Cierto? Por lo tanto, se generó un diptongo. Si nos fijamos en la segunda palabra, ocurrió el mismo fenómeno. Separamos cielo, se dividió en solo dos sílabas y justo en una de las sílabas quedó una vocal cerrada con una abierta. Quedaron completamente juntitas, por lo tanto, se provocó un diptongo. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar diptongo? Cuando tenemos una vocal abierta con una cerrada, o cerrada y una abierta siempre y cuando estén dentro de una misma sílaba. ¿Ya? ¿Qué pasa en el tercer ejemplo? Tenemos la tercera palabra, que es caída, que se separó en tres sílabas diferentes. Por lo tanto, teníamos una vocal abierta más una vocal cerrada. ¿Pero qué pasó aquí? No quedaron las dos juntas en una misma sílaba, ¿cierto? Quedaron en sílabas diferentes. La a quedó en la primera sílaba, en cambio la i quedó en la segunda sílaba. Por lo tanto, no se generó este fenómeno del diptongo. Y podríamos decir que en esta palabra no hay un diptongo, no cumple con el requisito. ¿Ya? Entonces, súper importante. Primero, separar las sílabas correctamente. Ahora, si a ustedes les dificulta mucho poder separar las sílabas, pueden utilizar en Google algunos separadores de sílabas que son de mucha ayuda y nos ayudan a corroborar la información. Siempre es bueno que ustedes lo hagan en casa. ¿Ya? Ojalá utilicen este tipo de aplicaciones solamente para corroborar si su separación de sílabas estaba en lo correcto o no. ¿Ya? Entonces, una vez que sabemos lo que es un diptongo, ¿ya? ¿Qué era cuando se unía vocal abierta a vocal cerrada en una misma sílaba, también tenemos que saber que es cuando dos vocales cerradas se unen también en una misma sílaba. ¿Ya? Aquí tenemos dos ejemplos. Ciudad, ¿ya? Y cuidado. Tenemos una de dos sílabas y otra palabra de tres sílabas, pero lo que ambas representan es que las dos palabras tenían dos vocales cerradas en una misma sílaba. I, U. Recuerden, esas son las únicas vocales cerradas que existen. I, U. ¿Ya? O, U, I. Da lo mismo el orden. Lo importante es que estas dos cerradas se encontraron juntitas en una misma sílaba y también se genera diptongo. Entonces, ¿qué era un diptongo? Vocal abierta y vocal cerrada. Vocal cerrada, vocal abierta o dos vocales cerradas juntas en una misma sílaba. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Caimán, boina, delicia, jaula. En caimán separamos. ¿Cuántas sílabas tiene caimán? Caimán, dos sílabas, ¿cierto? ¿Dónde se produjo el diptongo? En la primera sílaba porque encontramos una vocal abierta que era A más una vocal cerrada que era I. Dice I, por lo tanto, se produjo un diptongo. Muy bien. En la segunda palabra, que es delicia, ¿dónde se produjo el diptongo? En la tercera sílaba, ¿cierto? ¿Dónde se juntó la vocal I, que es una vocal cerrada, más una vocal abierta? Nuevamente, boina. ¿Cuántas sílabas tenía esta palabra? Dos sílabas. ¿Y dónde se produjo el diptongo? En la primera sílaba, ¿cierto? ¿Dónde se juntó esta vocal abierta, que es la O, más esta vocal cerrada, que es la vocal I. Y por último, jaula. ¿Cuántas sílabas tenía esta palabra? Dos sílabas, ¿cierto? ¿Dónde se produjo el diptongo? En AU, una vocal abierta, más una vocal cerrada. Recordemos nuevamente, las únicas vocales cerradas son la I y la U. Ya, por lo tanto, aquí tienen una abierta y una cerrada. También dice, puede estar formado por dos vocales cerradas, que es lo último que habíamos visto, ¿cierto? Como en el caso de ruido, triunfar o diurético, donde a pesar de que hay distintas palabras separadas en diferentes sílabas, las tres coinciden que en una misma sílaba se juntaron dos vocales cerradas, que puede ser UI o IU, ¿ya? Da lo mismo el orden, lo importante es que sepan que esas dos son las que se juntaron. Miren, también se puede producir un tercer fenómeno, que es cuando hay una H intermedia, ¿ya? La H que va intercalada no va a impedir que se produzca acá un diptongo, ¿ya? Algunas veces puede haberlo, como en las palabras prohibir, desahuciar o humar. Estas llevan una H al medio y a pesar de que está la H separando esta vocal cerrada con esta vocal abierta, no impide que se genere el diptongo de igual manera. Entonces, aquí tenemos palabra con dos sílabas, ¿cierto? Prohibir. Y en una de las sílabas, que es la primera, encontramos la vocal abierta más la vocal cerrada separada por una H, pero esa H no impide que se haya producido el diptongo. Lo mismo ocurre acá y lo mismo ocurre entonces en el tercer ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Abuelo. Separemos abuelo en sílabas, por favor. ¿Cómo sería? A-bue-lo. Excelente. ¿Dónde se produjo el diptongo? En... Bue. Excelente. ¿Qué tipo de vocales encontramos ahí? Una vocal cerrada. ¿Cuál es la vocal cerrada aquí? La U. Muy bien. ¿Y la vocal abierta? La E. Y como estaban estas dos juntitas dentro de una misma sílaba, entonces conformaron un diptongo. Periódico. Acá tenemos otro ejemplo. Periódico. Per-di-o-di-co. Excelente. ¿Cuántas sílabas tenía esta palabra? Una, dos, tres, cuatro. ¿En cuál de estas sílabas? ¿Cuál de estas sílabas era la sílaba tónica o la que sonaba más fuerte? Periódico. Excelente. Esta era la sílaba que sonaba más fuerte. Y justamente en esta sílaba hubo una vocal cerrada con una vocal abierta juntitas. Por lo tanto, se generó otro diptongo. ¿Y qué pasa entonces con los hiatos? Veamos. En el caso de los hiatos, es cuando dos vocales aparecen juntas en la misma palabra y no forman un diptongo, sino que pertenecen a dos sílabas distintas y forman un hiato. ¿Ya? Tenemos hiato en los siguientes casos. Cuando encontramos una vocal abierta más otra vocal abierta, ya en sílabas diferentes. Aquí es todo lo contrario. Aquí ya no van a estar más las vocales requeridas en sílabas juntitas, sino que ahora van a estar separadas. Ejemplo. Pa-seo. A-orta. La aorta es una vena que está en el corazón, para que ustedes lo sepan. Sea. Co-á-gu-lo. Y recreo. ¿Ya? Paseo. ¿Cuántas sílabas tiene paseo? Una, dos, tres. ¿Cuántas sílabas tiene aorta? Una, dos, tres. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra sea? Una, dos. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra co-á-gu-lo? Una, dos, tres y cuatro. ¿Y cuántas sílabas tiene la palabra recreo? Una, dos y tres. Perfecto. Ahora que ya contamos nuestras sílabas, vamos a ver si efectivamente habían vocales abiertas en... Habían, perdón, vocales abiertas, sí, efectivamente, en distintas sílabas. En el caso de paseo, ¿dónde se generó el hiato? En las últimas sílabas, ¿cierto? Teníamos tres sílabas. Entonces, en la primera no había nada, ¿cierto? Porque la a quedó entre medio de dos consonantes. Pero acá, en la segunda sílaba, resulta que la vocal e quedó justo al lado de otra vocal abierta, que era la o. ¿Ya? Pero resulta que, a pesar de que quedaron una al lado de la otra, están separadas por el guión porque estaban en sílabas distintas. Por lo tanto, se generó un hiato. Si se dan cuenta, esto es todo un trabajo de análisis. ¿Ya? Yo no puedo llegar y descubrir rápidamente si estoy un hiato a un diptongo, sino que tengo que darme el trabajo de separar las sílabas, ¿cierto? E ir analizando si están las vocales abiertas, separadas, si son cerradas o son abiertas, según lo que me están requiriendo. ¿Ya? En el caso de aorta, ocurre exactamente lo mismo. Tres sílabas distintas, donde la a queda aislada de todo otro tipo de vocal. La última me estoy refiriendo. En cambio, la primera queda justo al lado de una o, que es otra vocal abierta. Por lo tanto, tenemos un hiato. En este caso, dice vocal abierta con vocal abierta. Por lo tanto, si hay una vocal abierta con una cerrada, ¿se formará un hiato? No, ¿cierto? Solamente nos están diciendo que acá, una vocal abierta con otra vocal abierta. ¿Ya? También puede ocurrir que haya una vocal abierta con otra vocal abierta que sean exactamente idénticas. Por ejemplo, E, E, U, O, O. Pasa el mismo fenómeno. No importa que estén separadas por una H. ¿Ya? La H es como que no produce un sonido. Es una palabra muda. Por lo tanto, no va a incidir en que se provoque un hiato. Lo mismo. Separamos la palabra en sílabas, ¿cierto? En el caso de leer, tenemos dos sílabas. Y en el caso de alcohol, tenemos tres sílabas. Y justamente ocurre que en leer se juntan dos vocales exactamente iguales, que son justamente las dos abiertas, pero están separadas en sílabas distintas. Por lo tanto, el requisito es que si hay dos abiertas en sílabas distintas, tenemos un hiato, como es en este caso. Y en el caso de alcohol, ocurre que la O está junto a la otra O, solo separada por una H, pero eso no importa en nada, ¿cierto? Y están en sílabas distintas. Por lo tanto, también se produce un hiato. También puede ocurrir que haya una vocal abierta átona más una vocal cerrada tónica o viceversa. ¿A qué me voy a referir con abierta átona? Abierta, vocal abierta, ¿cierto? La A, la E o la O. Átona quiere decir que no es el tono más fuerte. Y tónico, que sí es el tono más fuerte. O sea, generalmente puede tener tilde o no, pero va a sonar más fuerte que el resto de la sílaba. Entonces, en el caso de baúl, ¿cuál es la sílaba tónica? Ul, ¿cierto? Esa es la que tenía la tilde y la que sonaba más fuerte. Baúl, ¿cierto? Entonces, justamente coincidió que tenemos una vocal abierta, que no es tónica, es átona, porque no suena fuerte, como va. Y tenemos una vocal cerrada tónica, que es ul. Y justo como se produjo este fenómeno, tenemos un hiato. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el caso de bía, leído, oír, fantasía o frío. Veamos otro ejemplo de acá. En el caso de leído, ¿dónde podemos encontrar la sílaba tónica, la que suena más fuerte? Acá no hay ninguna tilde que nos ayude, ¿cierto? Pero podemos hacer la prueba. Leído. Entonces, voy probando. ¿Sonará bien leído? No. ¿Sonará bien leído? Sí, suena excelente. ¿Y leído? No. Por lo tanto, cuando cargué mi voz justo en la i, sonó bastante bien la palabra. Por lo tanto, yo ya descubrí que mi sílaba tónica es la i. Entonces, justamente tengo una vocal abierta con una vocal cerrada tónica que están juntitas y se formó un hiato. Esa es la condición, entonces. Vocal abierta tónica más vocal, o sea, vocal abierta átona más vocal abierta cerrada tónica. ¿Ya? Esto es un poco confuso, pero si ustedes lo observan detenidamente, le pueden poner pausa al video, ir tomando apuntes y se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Entonces, los conceptos básicos, vocales abiertas, A, E, O, vocales cerradas, I, U, vocal átonas cuando no tienen el tono fuerte y vocales tónicas cuando tienen el tono marcado fuerte. Las vocales cerradas pueden ser átonas o tónicas y las vocales abiertas exactamente lo mismo. Lo importante es saber si tienen que ir juntas o separadas según la condición para hacer hiatos o diptongos. Vamos a ver. Separa la sílaba a las siguientes palabras y pon la tilde donde se requiera. Caótico, sonrío, baúl, poesía, poseía, espía, reúne y caudal. Excelente. Caótico, sonrío, baúl, poesía, poseía, espía, reúne, caudal. Muy bien. ¿Qué pasó en cada una de estas vocales? Vamos a ver una en particular. ¿Ya? En el caso de espía, podemos ver cómo se formó un hiato. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que la primera sílaba, por ejemplo, estaba la e, pero está separada del resto a través de dos consonantes que son la s y la p, por lo tanto no cumple el requisito. En cambio, la vocal i, que justo es una vocal cerrada y además justo es tónica porque tiene la tilde, está al ladito de una vocal abierta, que es la a, pero están separadas por sílabas. Cumple el requisito perfecto y pasan a ser hiatos. Entonces, ¿qué es la tilde diarética? ¿Qué es lo que veníamos a ver ahora? El acento o tilde diarética, ¿cierto? Es la tilde del hiato. ¿Ya? El fenómeno que estábamos viendo anteriormente cuando encontrábamos la vocal cerrada tónica más una vocal abierta a tona. En el ejemplo que ustedes están viendo a continuación, maría o maíz. María. ¿Ya? Tenemos tres sílabas diferentes. Ma, di, a. Y justamente tenemos una vocal cerrada tónica más una vocal abierta a tona en sílabas distintas pero juntas, una al lado de la otra. ¿Ya? Y lo mismo pasa con maíz. Por lo tanto, son hiatos. Y a la vez, cada vez que encontremos hiatos con la vocal cerrada tónica, entonces vamos a estar hablando de que esta lleva una tilde diarética. Porque lleva la tilde porque era una sílaba que sonaba más fuerte y que cumplía con el requisito de ser un hiato. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Quiero que lean las siguientes palabras. Ninguna lleva la tilde. ¿Ya? Ustedes van a tener que separarlas en sílabas y ayudarme a ver si efectivamente estas palabras llevan o no llevan sílabas. Y, o sea, perdón, si llevan o no llevan tilde, ¿cuántas sílabas tienen? Y si efectivamente son hiatos o son diptongos. Veamos en el primer ejemplo. Gaviota. Gaviota. Este es un diptongo. ¿Por qué? Porque tenemos vocal cerrada más vocal abierta, pero están las dos juntas en una misma sílaba. Por lo tanto, no pueden ser un hiato. Recuerden que el hiato es cuando la vocal cerrada con la abierta están una al lado de la otra, pero en sílabas separadas. O sea, esto tendría que estar separado por una rayita para que sea un hiato. Si están juntos en una misma sílaba, entonces no es hiato y es un diptongo. Excelente. Raúl. ¿Cuántas sílabas tiene Raúl? Dos sílabas. ¿Dónde está la sílaba tónica? Raúl o Raúl en la segunda sílaba. Por lo tanto, justamente tocó que la sílaba tónica está en mi vocal cerrada. Y justo coincide que mi vocal cerrada está al lado de mi vocal abierta, pero quedaron separadas por el guión porque están en sílabas distintas. Por lo tanto, ¿este es un hiato o un diptongo? Es un hiato. ¡Excelente! Miren, fíjense en la diferencia. Vocal cerrada más vocal abierta, pero en sílabas, en una misma sílaba. Las dos juntitas entre medio de los guiones. En cambio, acá están separadas por un guión, porque eso es un hiato. Y acá están juntas. ¿Ya? Y además de eso, para ser hiato tenía que estar la vocal abierta más la vocal cerrada, separadas. ¿Ya? Caída. Veamos entonces. Ca-i-da. Tenemos tres sílabas. Nuevamente, en la primera sílaba tenemos una vocal abierta. En la segunda sílaba tenemos una vocal cerrada, que es tónica. Y en la tercera sílaba, nada. ¿Cierto? Entonces, tenemos una vocal abierta más una vocal cerrada. En sílabas diferentes se provoca un hiato. Maicena. Maicena. Veamos. Maicena. Tenemos tres sílabas. Y ya solamente con saber que son tres sílabas y ninguna vocal quedó junto con la otra, no pasa nada. Miren acá. Ustedes se preguntarán, pero profesora, miren, aquí quedó una vocal abierta con una cerrada. Sí, pero fíjense que está en la misma sílaba. Por lo tanto, no genera un hiato. Ya recuerden que para generar un hiato tiene que estar la abierta y la cerrada, pero una al lado de la otra, pero separadas por un guión. ¿Cierto? En sílabas distintas. Además, tiene que cumplir con que la cerrada es tónica. ¿Ya? Como en el caso de acá, nuevamente, poesía quedó acá, se formó doble fenómeno. ¿Ya? Porque por un lado tenemos la vocal abierta O más la vocal abierta E separadas en sílabas distintas. ¿Ya? Y también tenemos la vocal I, que es una vocal cerrada, y la vocal A, que es una vocal abierta, en sílabas distintas. Pero también se provocó otra cosa. Como la vocal abierta A estaba al lado de la vocal cerrada y que justamente era tónica, se produjo un acento diurético, ¿cierto? Muy bien, acento diurético cada vez que tenemos la sílaba tónica en una vocal cerrada, en un hiato. ¿Ya? Peineta, un diptongo porque tenía tres sílabas distintas y tenía la vocal abierta más una vocal cerrada en una misma sílaba y no era tónica, ¿cierto? Re, una, re, una, tres sílabas, ¿cierto? Se produce el hiato porque justamente estaba la vocal abierta con una vocal cerrada tónica separadas por un guión. Re, una, raíces, tres sílabas, ¿ya? Tenemos entonces la vocal abierta más la vocal cerrada tónica. ¿Cuál sería la vocal cerrada tónica? La I, porque la I es cerrada, ¿cierto? Y tónica porque tenía una tilde porque sonaba más fuerte. Entonces, como estaban separadas las dos en sílabas distintas, se provocó un hiato. Y por último, huevo, que vendría siendo un diptongo porque se junta la vocal cerrada con la vocal abierta, pero en una misma sílaba, así que no reúne las condiciones para ser parte del hiato. ¿Qué actividad les voy a dejar, chicos? Van a desarrollar las páginas 2021 y número 23 de su cuaderno de Caligraphics. Espero que les haya gustado la clase. Yo sé que es un poco complicada, pero esto solamente requiere de práctica y hacerlo de forma pausada. ¿Ya? Yo los videos los hago con tiempo, entonces tuve que acelerar un poco el proceso, pero lo bueno es que al ser un video, ustedes pueden retrocederlo, pueden ir poniéndole pausa y tomar apuntes en su cuaderno. También poder ver ejemplos en YouTube y apoyarse también de recursos o cualquier duda, consulta, me pueden preguntar a mi mail. ¿Ya, chicos? Así que no se angustien, no se compliquen. Esto es súper fácil. Solamente basta con identificar y aprenderse las vocales abiertas cerradas para poder entender cuáles son las condiciones que a mí me están diciendo. Al igual que en un ejercicio matemático, ¿cierto? Ya, chicos, que estén muy bien y nos vemos para la próxima clase. Hasta luego.